bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de comandos que madre mía ya no sé deciros chicos cuando fue el último de estos pero bueno sea como sea me apetecía ya recuperar un poquito esta saga y hoy vamos a hablar de un comando súper básico y hiper necesario primero ya sabéis siempre en java y luego en la versión educativa que funciona igual en beddock y este es el comando fill para qué podemos utilizar el comando fill pues para rellenar grandes espacios de terreno dentro del juego de manera rápida y no tener que hacerlo manualmente que a veces nos lleva más tiempo cómo funciona el comando pues abrimos el chat fill y nos va a decir o ponme unas coordenadas ya sabéis que las coordenadas las tenemos en el f3 pero podemos usar también las coordenadas relativas que de esto si no me falla la memoria ya hable en el capítulo de los teletransportes pero bueno luego lo volvemos a ver no si yo le digo que mi coordenada relativa es 000 esta es mi posición ahora mismo en el juego y le vamos a decir que llene un cuadrado de 10 no sé hacia dónde vale esto va a ser hacia donde él quiera y ahora le decimos de que si quisiésemos hacer una casa pues lo podríamos hacer de piedra o de madera vale vamos a irnos pues mira como aquí ya nos sale pues lo vamos a hacer de acacia y una vez que tenemos y le hemos dicho al comando de que queremos que relléne no si nos fijamos primero hablamos de qué lugar en qué lugar vamos a rellenarlo de que lo vamos a rellenar y luego tenemos cinco opciones diferentes la opción de destroy lo que va a hacer es destrozar todo lo que haya y tirarlo para que lo podamos recoger hay veces que esto pues no es muy útil yo no le encontré una gran utilidad hollow lo que va a hacer es hacerlo vacío por dentro entonces está guay si lo que queremos es hacer una casa en la que por dentro no va a haber nada esto sólo me va a hacer las paredes vale no la vamos a lanzar todavía con keep va a mantener todos los bloques que sean aire y el resto rellenarlos este tampoco también os digo que yo tampoco le encontré una gran utilidad outline es muy parecido a horu vale nos hace la parte de fuera y el replace lo que nos va a hacer es reemplazar unos bloques por otros no podríamos decirle reemplaza las flores estas aquí amarillas que tenemos por flores rojas y sólo nos va a cambiar eso en el espacio de coordenadas que le hemos dado vamos a hacer un film normal así directamente sin decirle nada y vemos que aquí se nos ha hecho pues un film enorme no y si rompo por dentro es entero llenito de estos de estos bloques voy a reducirlo bueno ya sabiendo hacia dónde va voy a lanzarlo otra vez pero en lugar de 10 vamos a hacerlo de 5 para para que no sea para que sea un poquito más pequeño no que si no esto va a ser enorme y vamos a probar ahora con el hollow para que veáis lo que hace ahora en hollow si yo rompo por dentro está vacío lo que os digo para una casita pues es mucho mejor por ejemplo utilizar el comando con el hollow al final vamos ahora a decirle en lugar de hollow keep vale esto va a mantener veamos lo que hace vale lo hemos mandado y aquí como lo hemos puesto que había todo aire pues lo ha reemplazado todo el aire es así un poquito cómo funciona disculpadme que se ha puesto a llover vamos a limpiar y vamos a hacer que sea de día para estar más a gustito aquí haciendo cositas y vamos a darle al de outline lo voy a hacer aquí arriba un poquito en el cielo yo que sé me apetece y le decimos online online veis que me ha hecho lo mismo que hace el hollow vale nos deja solo la parte de dentro la parte de fuera rellena y lo de dentro vacío y que nos quedaba replace no replace pues vamos a decirle por ejemplo lo que hemos dicho vamos a reemplazar las flores me voy a venir a esta parte que es donde tenemos más flores así un poquito aquí y que en lugar de las flores lo que vamos a rellenar no es con flores rojas que se llaman popis y le decimos que queremos que reemplace a las dandelion que son que son las amarillas vamos a ver y si nos venimos para acá veis como han cambiado estas son todas las que están en un radio de 5 bloques hacia el lateral que es lo que le hemos dicho aquí en las coordenadas esto por ejemplo también es súper útil si por ejemplo hacemos una construcción y luego decimos ahí no me gusta este color pues una manera de hacerlo súper rápido es con el comando fill y hasta aquí llega así resumidamente lo que podemos hacer con este comando dentro de java y ya estamos aquí ahora en education para continuar hablando del comando fill con el que vamos a poder hacer prácticamente lo mismo que en java me voy a alejar un poquito de esta zona para no estropearla si metemos un fill pero vais a ver que la manera de escribir los comandos es muy parecida tenemos nuestro comando fill al abrir el chat y luego de igual manera primero tenemos que definir las coordenadas ese espacio que va a llenar y luego ya simplemente tenemos que decirle de qué o con qué materiales los va a llenar y luego como veis nos aparecen las mismas cinco opciones que ya teníamos antes destroy, hollow, keep, online and replace así que de igual manera van a funcionar como nos funcionaban en java con destroy va a tirar los bloques que estén sobreponiéndose en hollow se hará solo la parte de fuera y dentro se quedará vacío con keep mantendrá todo menos los bloques de aire con outline nos hace la parte de fuera es un poco como hollow y con replace reemplaza totalmente y no va a tirar esos bloques como si hace en destroy así que vamos a lanzar vamos a lanzar uno así normal para que veáis que va a funcionar exactamente igual que lo hacía en java y como veis el comando en sí tampoco cambia absolutamente nada por lo que es súper sencillo de utilizar y hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido y si queréis que os enseñe a hacer más cosas con fill o ejemplos o cualquier otro tipo de cosas dejádmelo en los comentarios ya sabéis que también en la descripción del vídeo tenéis el enlace al blog con la estructura que tiene que tener este comando y también os dejo el enlace de la publicación con todos los comandos que se pueden utilizar en minecraft education actualizado que seguramente por las fechas que esté subiendo este vídeo ya habrá salido la nueva actualización y seguro que hay algunos comandos nuevos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo